Hugh Jackman, que lo queremos mucho como Wolverine, pero deja atrás el personaje. El actor está por estrenar la cinta El Candidato. Además, saldrá de gira con un espectáculo. Quien tenga oportunidad de verlo, veanlo, que yo ya lo vi, es maravilloso, estuvo en Broadway. Es El Hombre, la Música y el Show, donde interpreta sus canciones más emblemáticas del cine y de Broadway. Los productores de esta franquicia de X-Men ya están en busca de un sustituto de Wolverine. Esperan darle un rostro más joven, aunque informaron que no descartan volver a trabajar con Hugh Jackman, que lo quieren mucho y el público también.